Si no se salva que vives, no me voy más que por vives Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te dime Si no se salva que vives, no me voy más que por vives El día que se revienta, oh, mi bella es de licencia Mi rodilla, mi presencia, si mi asencia es tu acompaña Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te dime Si no se salva que vives, no me voy más que por vives Que todo el mundo te canta, que todo el mundo te dime Si no se salva que vives, no me voy más que por vives ¡Suscríbete! No me cuento más de gente, no del mundo te vives, que no se salva que vives, no me cuento más y me olvides. Yo me siento bien contento, con tantas mujeres bellas, que sigo gozando y vaciando, en la monstruo y con las estrellas que vives. No me cuento más de gente, no del mundo te vives, que no se salva que vives, no me cuento más y me olvides. Yo me cuento más de gente, no del mundo te vives, que no se salva que 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 vives. No se salva que vives, que no se salva, que no se salva que vives, que no no se salva que vives. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!